¿Qué tal amigos de Imbabura, Otavalo, Peguche, Ecuador? Reciban el cordial saludo de los Apus. En esta oportunidad para confirmar los Apus en el Festival Internacional del Pauca Raimi Peguche Tío 2015. Sí hermanos, allá estaremos este 14 de febrero, cantando nuestras canciones, los éxitos rotundos de los Apus del Perú. Para Ecuador, con mucho cariño, no falten, ahí los esperamos. Los Apus del Perú. A mi corazón le debes 2.500 suspiros. Los Apus, alma de los Andes.